Me encantaba la casa llena, me encantaba la casa llena. Y yo siempre quise tener hasta más hijos, aún trabajando y haciendo tantas cosas que tenía que hacer para echarlas adelante. Pero me encantaban mis hijas, me encantaban. Esa familia grande, como fuera mi familia cuando yo me criaba, siempre yo no leí eso, tener una familia grande. La familia grande, como fuera mi familia. Yo no leí que tuve que hacerlo sola, pero sí se puede, se puede. Y estar todo el tiempo con ella, contestándole sus preguntas, aunque no tenía mucho tiempo por el trabajo que le digo, pero mis hijas eran lo primordial. Y hoy, gracias a Dios, pues tengo mis cinco hijas, se sufrían y a veces cuando se enfermaban, pues sufría y todo. Pero estoy bien orgullosa porque pude echarlas hacia adelante. Que fueran seguras de sí mismos, que esa autoestima tenía que estar arriba para que cuando salieran a la calle, ellos proyectaran eso que ellos sentían y eso fue lo que les ayudé a hacer, a enseñarles que siempre tenían que estar seguras de ellas mismas. Porque si tú te vistes, por más linda que te pongas, no estás segura de cómo vas a salir a la calle y vas a encontrar, vas a decir que las personas no te van a apoyar como lo que tú estás, pues no. Tú tienes que sentirte tú, aunque te pongas lo que te pongas, pero que tú dentro de la casa te mires un espejo y digas, ahora yo me voy a tirar a la calle porque yo creo en mí y yo sé que lo que me puse y todo el mundo va a creer en ti, pero si tú no crees en ti, nadie va a creer. Pues eso yo la enseñé a mis hijas, hasta la que me está entrevistando, que ella tuvo una etapa de gordita, porque ella todo el tiempo fue bien gordita, yo orgullosa de la gordita esa, bien bella, bien preciosa, yo siempre la tenía linda. Y llegó la etapa de los 14 años, cuando ella me decía, mami, me dicen gorda, me dicen esto. Y yo, nada, de hoy en adelante tú vas a ser más bella de lo que querés, porque vas a crear esa autoestima en ti. Y tienes que creer en ti, mirarte en un espejo y salir con la cabeza en alto, siempre con esa frente en alto, y tú verás cómo la gente va a creer en ti. Y tanto se lo dije, es que hoy día, mira, es una bloguera de moda, y estoy bien orgullosa. En ese momento yo a veces tenía, si yo quería ir, que fuera una tibia, yo tenía que sentarte noche, hacerte tu ropa, y hacértela a tu medida. Y yo no soy una mujer profesional en costura, pero sí, yo tenía esa autoestima tan fuerte en mí, que yo sabía que yo no iba a ser, y que yo no iba a ser de fuerza porque yo no iba a decir, mira qué linda. Y así fue, con mis cinco hijas, siempre, siempre, todas las personas que me veían, me alababan por lo bien que mis hijas salían a la calle. Y no era lo bien de que fuera caro, era como ellas, ellas lo proyectaban, porque eso les enseñé, ellos tienen que proyectar, porque te pones un traje de 500 dólares y no lo proyectas, no hiciste nada. Así sea de 5 dólares, con una tela de ya dólar, yo las podía tirar a la calle, competían con personas que podían vestirse mejor. Pero ellas eran las que siempre salían adelante, y me ganaban en concurso, y donde quiera que yo las llevaba, siempre hablaban de mí, pero no era el dinero, era eso que ellas sentían ya, esa autoestima, esa proyección que ellas daban en la calle. Sobre todo, una buena cartera para llevar lo que siempre me gusta tener, un buen lápiz de labio, y lo más importante, un buen perfume. Si no tengo perfume, yo no salgo, porque yo quiero, pues cuando yo salga, yo me voy a jugar, eso es lo que me gusta, y mis hijas son iguales. El violeta, mexicano. Sobre todo el respeto, el respeto. Tienes que enseñarles a tus hijos desde pequeños, que respeten al anciano, que respeten a las personas igual que ellos. O sea, el respeto es para todo, para el papá, la mamá, todo, el anciano, el niño, eso yo siempre les enseñé a mis hijas, que respeten a todo. Y cuando salgas afuera, que tengas una proyección buena, para que todo el mundo te pueda mirar, y que tú puedas mirar a lo alto. Sí que luchan por qué se puede. Yo tuve cinco hijas, cinco hijas, y hembras todas. Y trabajaba a veces en tres trabajos, en tres trabajos. Y se puede. Eso que no se puede, que no se puede trabajar, que se cansa uno, que no se puede. Y cuando tú tienes personas que tú quieres, para las que tú vives, te dan deseos de hacerlo. O sea, yo venía de uno, y me cambié mi vida para el otro, y yo era feliz, porque por quien lo estaba haciendo, por lo más que yo quería, mi hija. Yo también estoy bien agradecida de mis cinco hijas. Y a ti te digo, pues, que sigas adelante, y que yo doy mi vida. Hasta el último suspiro de mi vida, yo estaré apoyándote. Mientras yo tenga vida, voy a estar pendiente de las cinco. Y las aconsejo, no las regaño, pero sí, si me sale de mi corazón aconsejarlas para que puedan marchar, para adelante y estén bien, yo siempre lo voy a hacer. Gracias a ti por la entrevista. Te amo, y espero ser, aunque sea la cuarta parte de lo que fuiste tú como mamá, cuando el día que me toqué. Estoy muy orgullosa de ti. Te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!